Mira, en esta mañana yo voy a dar 10 martillazos aquí con la verdad, especialmente a los poquitos que tuve que quitar ahora de mi página, especialmente esa hermanita Ana que estaba por ahí escribiendo todos esos comentarios negativos. Yo te voy a decir a ti el problema que tu tienes como lo tienen muchos hoy en día, ok, para que tu te goces con esta palabra porque parece, los sordos son como dije, los que les gustan que la gente le estén gritando a uno y que le esté dando bimbazo dentro de la iglesia de Dios. Por uno, la iglesia no fue creado para que los pastores y los líderes le estén dando bimbazo a la gente como yo dije en el video anterior, ok, pero que pasa, dentro de la iglesia hay unas hermanas que son bien averiguadas, unas hermanas que son bien criticonas que viven dentro de la casa de Dios y que son ahí como espías de Satanás. Están ahí para decirle a los pastores cada queja de cada familia y le gusta decirle al pastor todo lo que está supuestamente pasando en la iglesia de Dios porque tú te crees la favorita del pastor y quiere decirle todo, pero porque ese pastor a lo mejor no tiene descendimiento y no puede ver que tú eres la loba disfrazada dentro de la casa de Dios, el pastor cree todo lo que tú dices y no evalúa y no mira y por eso muchos pastores le lastiman también a las ovejas que están dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor escucha todos tus comentarios, ve todo y de repente todo el mundo en disciplina, disciplina y hay pastores que le encanta poner la gente en disciplina. Mira, y la gente tiene 24, 25, 30 años, 50 años y el pastor poniéndolo a usted, te lo tengo que poner en disciplina porque usted es un mal cristiano, usted es un rebelde. Como que si la gente son unos par de niños bobos que no, no, tú no le puedes hablar que tú tienes que castigar a la gente. O si tú castigas a la gente así en tu iglesia, que tú crees, cualquier clase de madurez tú crees que esos cristianos van a tener. Alma el favor, tú no, nosotros como pastores no estamos aquí para ser babysitters de nadie. Nosotros no tenemos que estar poniendo a la gente en disciplina. Si la gente quieren enfriarse, como siempre lo digo, allá ellos, pero la palabra de Dios se les fue predicada con amor, se les fue predicada en la verdad. Nosotros no tenemos que gastar nuestro tiempo precioso con nuestra familia. ¿Por qué tú te crees que los pastores hoy en día, los hijos de ellos se están perdiendo primero? ¿Por qué tú crees? Porque la iglesia quiere siempre bajar encima de los niños de los pastores. Quieren siempre estar encima de la familia pastorial. O si tú haces algo, o tú eres un mal pastor. Si tú haces esto, ustedes tienen una expectativa que no son reales porque son usados por el mismo Satanás dentro de la misma iglesia. Por eso no hay crecimiento. No se ve esa confratalidad de familia dentro de la iglesia de Dios. No se ve ese amor genuino dentro de la casa de Dios. Y hay muchas iglesias que están así. Son iglesias frías. ¿Por qué les gusta la religiosidad? ¿Por qué a ellos les gusta vivir una vida religiosa? ¿Por qué a ellos les gusta ver los pastores gritar? ¿Por qué a ellos les gusta disciplinar a la gente tanto? Porque eso les satisfeche a Satanás mismo. Eso no trae edificación para la casa de Dios. Eso no trae edificación para el creyente, para los cristianos. Uno, nosotros tenemos que tener como pastores, hay ciertos límites que tenemos que saber cómo no cruzar con cierta gente en nuestra vida. Nosotros no podemos estar metidos en la vida de los miembros en la iglesia. Ok, nosotros no podemos estar detrás de ellos diciéndole, mira, necesito que tú hable así. Necesito que tú llegues este día a esta hora temprano cada vez. Necesito que tú, tú no le puedes estar dominando. Una cosa es enseñarle a la persona, educarle a la persona. Un pastor, como dice la palabra de Dios, tiene que ser amplio para enseñar la palabra de Dios. Paciente con la gente, claro, tú te crees que no llega gente a nuestra iglesia que a veces quieren sacar a uno de quicio con su bobería, con su ñoñería. Claro, a veces uno se quiere volver loco, pero a la misma vez uno tiene que saber cómo tener paciencia y no contaminarse, como están haciendo muchas de esa iglesia. Por eso es que en esa iglesia todo el mundo está cantando y no se siente la presencia de Dios. Están llenos, pero no hay presencia de Dios porque el pueblo está estancado emocionalmente. El pueblo está estancado porque no entienden el evangelio verdadero. No entienden que el avivamiento viene a través de la convulsión de la persona, del arrepentimiento del alma, del arrepentimiento del corazón. Pero qué pasa? Vienen todos estos satanistas para tirarle encima martillazo a todos los pastores que están predicando la verdad y tienen que ensuavecerle el mensaje. Porque si no llegan las ofrendas, por qué? Porque ellos no dependen en Dios, no saben cómo trabajar, no saben cómo dependerle en Dios. Y por eso la gente, la familia se quedan estancadas dentro de la iglesia sin poder crecer, sin una relación genuina con sus pastores, sin un amor genuino entre hermanos. Y la gente están cansado, aburrido. Mira la alma. Tú ves cuando la Biblia dice que el rapto va a venir porque Jesús escuchó los llantos de la gente cuando la gente estaban gimiendo. La gente se cansaban de lo que está pasando esta tierra. Esta tierra está pasando uno de los momentos más críticos que se puede pasar la iglesia de Jesucristo. Por qué? Porque ya no se puede. Ya la iglesia se ha convertido en negocio. Ya la iglesia dejó de ser la iglesia hace mucho tiempo y especialmente en este año. So ya la gente miran como todo en la iglesia como dinero. Ya la gente para cantar se ha convertido también en otro negocio. Ok, so ya los pastores están ahí y son empleados porque ya han vendido su iglesia al gobierno. Ya ellos están este no han han perdido la esencia del Espíritu Santo. Por qué? Por los miembros, por los brujos, sin tener descendimiento. Hay tantas cosas te digo mal que está pasando con esta generación ahora. Hay tantas cosas malas que están pasando. Los niños no van a la iglesia de Dios. Los padres que están en la casa de Dios y tienen hijos no le están dando buen testimonio. Hay tantas cosas que están pasando frielda. La gente tan frío no saben lo que es someterse a los líderes. No saben lo que es este ofrendar y dar su diezmo fielmente sin que se vea con obediencia, sin saber lo que es la manera correcta en hacerlo, porque hay tanto abuso con la ofrenda. Hay tanto abuso con los diezmos dentro de la casa de Dios. Hay tantos niños que se están muriendo y están yendo más y más al mundo cada día porque los mismos adultos no están siendo responsables. Tanta gente jugando con la iglesia. Ay, sí, yo necesito cambiar mi vida. Ay, sí, yo necesito pastor. Ay, sí, pastor, esto. Ay, sí, pastor, lo otro. Ay, sí, esto. Y la gente mismo no quieren orar, no quieren comunicación con Dios. Solamente quieren vivir vida para los panes y los peces. Quieren usar el nombre de Cristo como título. Es como nosotros. Mira, nosotros que estamos aquí pastoreando. La gente nos conoce así en este pueblo. Espera cuando venga nuestro disco y Dios nos lleve a diferentes sitios y a diferentes lugares. Tú sabes cuánta gente, cuando nosotros tengamos éxito, van a decir, oh, mira. Ay, sí, los pastores batistas, yo los conozco a ellos. Yo siempre estaba ahí congregado en su iglesia. Deja de ser mentiroso que tú estás conociendo. Tú no conoces a nadie. Yo a ti no te conozco. Igual como hay gente así, sin vengüenza, bacalao en este evangelio, también Jesús le va a decir eso a mucha gente. Jesús también le va a decir, mira, si tú nunca viniste para la iglesia, tú nunca diste diezmo, tú nunca diste ofrenda, tú nunca amaste a tu pastor, tú nunca ayudaste a los miembros, tú nunca oraste por nadie. Que tú estás hablando, deja de ser sin vengüenza, apártate de mí, hacedor de maldad. Eso es lo que Jesús le va a decir a mucha gente porque vivieron una vida religiosa. En vez de ir a la iglesia, donde le llenan a ellos de la presencia de Dios con amor, donde le enseñan a ellos, ellos prefieren estar ahí donde el pastor le está poniendo en disciplina. Ellos les gustan el le gustan el bimbazo, le gustan el pastor que se estresa la vida, le gustan el pastor que están ahí gritando encima de ellos, estando llamando encima de ellos cada dos días a ver cómo están y después para ellos ignorar las llamadas y jugar jueguito. Esos son todo obra misma de mira que está pasando hoy en día de el mismo diablo, de el mismo Satanás. Y te digo que yo no he hecho videos así en mucho tiempo porque te digo que cuando uno habla así la verdad, cuando uno ve que la gente se ofende o whatever, o lo que está pasando, esta realidad se tiene que hablar. Pero de verdad que quita como mucha energía de uno y de verdad porque es que yo he llegado a un punto en mi vida donde yo he reconocido que esta generación solamente va a levantarse con unas oraciones tremendas. Uno hay uno tremendo y uno lo único que puede hacer es ser genuino con Dios y decir Dios, yo quiero que tú me uses como un instrumento. Yo quiero orar por las naciones, yo quiero orar por mi familia, yo quiero ayunar por mis hermanos en la iglesia, yo quiero entrar en la casa de Dios y ser de bendición y no de maldición. Yo quiero Señor ser tu obra, yo quiero ver tu voluntad, yo quiero ser un portador de gracia, yo no quiero ser un estorbo dentro de la iglesia, no quiero ser una persona infeliz dentro de la casa de Dios, no quiero tener una relación de hipócrita con mis pastores, no quiero tener una relación de hipócrita con mis hermanos. Hasta que la gente no lleguen a nuestro ministerio, casa de restauración, yo estoy esperando que lleguen gente así, gente que se conviertan, pero de verdad, para que Dios pueda sanar esta tierra, para que Dios pueda. Dios sabe que eso es el anhelo de nuestro corazón, ver gente que de verdad se conformen con escuchar la palabra de Dios tan sencilla, con tanto amor y que sea el mismo poder de Dios que lo transforme, que sea el mismo poder de Dios que lo toque a sus corazones a diezmar y ofrendar para ayudar al ministerio, que sean ellos mismos que Dios les toque para trabajar. Mira pastora, quiero ayudar como un hiel, mira pastora, quiero ayudar en la adoración, mira pastora, quiero ayudar con los niños, pero que sean gente de verdad que entiendan la responsabilidad que viene con el ministerio y con esta clase de llamado. Eso es lo que Dios está buscando, gente verdadero adoradores que lo adoren a él en espíritu y en verdad y que dejen la religiosidad, que dejen la crítica, la crítica, la crítica, la crítica, la crítica, deja de estar criticando a la gente, que dejen el show, que dejen el drama, que dejen de ser una cosa dentro de la casa de Dios y sonriendo ahí sí hermano, ahí sí hermano y en sus corazones cuando salen al mundo odian a los pastores de otra iglesia, odian a los otros hermanos que están por ahí en las calles, que tienen odios en sus corazones y llegan a los templos de Dios para ser tremendo hipócritas. Por eso Dios le va a decir a mucha gente, apártate de mí, hacedor de maldad, no supiste cómo saludar, no supiste cómo humillarte, no supiste cómo valorar la gente que yo puse en tu vida, no supiste cómo perdonar, no supiste cómo valorar la palabra de Dios, no supiste cómo tratar el Espíritu Santo, no supiste cómo adorar y entregarte en cuerpo y alma, jugarte con lo que te di y es como el interés. Cuando Jesús le cobraba interés, tú no hiciste nada con lo que el Señor te dio, los dones y los talentos se botaron, se perdieron con tu actitud, con tu mal comportamiento, te pasaste gastando dinero, comprando iPads, comprando televisiones, comprando carros, comprando juguete y cosas caras para tus hijos y ni siquiera pudiste dar 20 dólares a la casa de Dios. Y hay gente que juegan, te digo, juegan con su llamado, hay gente que juegan en este caminar, pero estamos llegando en un tiempo, hermano, donde la gente tiene que despertarse y de verdad parar de jugar con el Evangelio. Los quiero mucho, que el Señor me los bendiga.